lograrlo. Es la humanidad completa la que está viviendo tiempos difíciles. Enfrentamos desafíos globales y nuestro país, sabemos, no está exento a las consecuencias que generan los conflictos internacionales. Si en 1916 el presidente Sanfuentes se lamentaba por la gran guerra en Europa y en particular por sus efectos sobre el precio del salitre chileno, y en 1942 Juan Antonio Ríos, desde esta misma testera, hacía lo propio. Aunque desde Santiago, respecto a la Segunda Guerra Mundial, hoy asistimos con estupor a la ilegítima invasión de Rusia a Ucrania. Desde el sur del mundo denunciamos las brutales consecuencias sociales y de derechos humanos que ha generado esta guerra de agresión. Y por eso, durante las últimas semanas he tenido conversaciones con líderes mundiales y regionales, tales como Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Alberto Fernández, Antonio Guterres, Jacinta Arden o Boris Johnson, para evaluar en conjunto las consecuencias de este conflicto y promover multilateralmente la paz. Chile es un actor en el mundo y nuestra opinión como país, no la mía personal, la del Estado de Chile, es respetada y valorada. Y he podido sentir eso en estas y muchas otras conversaciones. Quiero que el mundo sepa que Chile es profundamente latinoamericano y desde América Latina es desde donde levantaremos nuestra voz en defensa de los derechos humanos y la cooperación entre los pueblos sin subordinarlos jamás ante ninguna potencia extranjera. ¡Gracias! ¡Gracias!